Me siento como cuando me paraba a las 5 de la mañana a hacer las noticias de Beyblade. ¡Bladers! ¿Qué tal están? Yo espero que muy bien, porque acaba de salir un nuevo tráiler de Pokémon. Quiero subir nuevas cosas al canal y entonces vamos a reaccionar a este tráiler y vamos a ver qué rayos, porque es Pokémon en España. Entonces, vamos a ver, vamos a cambiarlo directamente a la... a esta pantalla. Vamos a verlo y vamos a ver qué tal. A ver, ¿qué nos trae el buen Yonichi Masuda? A ver, vamos a ver. Empezar, para empezar, se sigue viendo con bordes de sierra súper grandes, ¿no? Como en Pokémon Arceus, que le hacías así a alguien y lo desangrabas por todos los puxeles que tenías aquí. Pero bueno, Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Vamos a ver, vamos a ver. Dios santo, a ver, ¡guau! Albora y Turo. Ahorita hablamos de los profesores, supongo. ¿Quién el fue Coco? ¿Quién el fue Coco? Parecía Cali un poco de esa mujer, ¿no? Esprigatito, esprigatito se va a ver, sí o sí. ¿Qué es eso? Ahorita vemos, ahorita vemos. Quiero ver, ahorita vamos frame por frame para ver qué rayos está pasando, ¿no? Primero vamos a verlo. El señor gordo que siempre te espía en tu casa para decirte no sé qué rayos de la tecnología. Y ese señor da mucho miedo, pero está en todos los juegos. Es como el Hoyt, ¿no? Es como el Hoyt de Pokémon, este señor. Fletching, eso está bien. Mira, Fluffy. Ok, los Pokémon van a estar regados, así como en Arceus, eso está bien. Eso me gusta, me gusta mucho esa mecánica del Arceus. Qué bueno que lo van a poner aquí. ¿Por qué? Hace falta, ¿eh? ¡Qué asoso! Es como Pechan. Lechonk. Lechonk. Lechongus. Chihuidl. Ok, está bien. Es un bonito Pokémon de la generación pasada. Lechonk. Me encanta, es mi... Después de Esprigatito va a ser mi favorito, yo creo. Está Larvitar, ok. Venonat. No me acuerdo cómo se llamaba ese de la octava. Muchos climas. Los Pokémon se ven exactamente igual que la generación pasada, así que bueno. Mira, Tail on Flame no está mal. Va a haber gimnasios. Ok, supongo que son gimnasios. Eso está bastante bien. Bastante bien. Aunque, fíjense que no me gustaría... No me parecería mal que se salieran un poquito de esto. Y mostraran algo como tipo a Lola, donde no había gimnasios como tal. Pero, pues, a ver. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. Imágenes no procedentes del juego, así que no se emocionen. No se va a ver así. Ya les digo yo que no. Órale, tiene turbinas el legendario. Tiene una llanta... ...en el pecho. Uno. ¿Por qué tiene una llanta en el pecho? ¿Qué rayos está pasando? Son como serpientes. Hay serpientes en España. Es famoso por las serpientes. No tengo idea. Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. No se ve mal, ¿eh? No se ve mal. ¿Cuándo sale? 18 de noviembre. Perfecto. Y ya lo puedes reservar en la eShop. A ver, a ver. Vamos por partes. Vamos, vamos... Ay, salió lo del final. ¿Qué? Esperen, 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 esperen. Faltaba algo, faltaba algo. ¡Aguanten! ¡Hay una cosa más! No había nada más. Vamos a ver parte por parte. A ver, está la Switch. Vamos a adelantar. Eso es lo que les decía. Imágenes de una versión no definitiva del juego. Ok, puede mejorar un poco el cómo se ve. Pero es algo que no me gusta de la Switch. Esto. Y es que los bordes se ven súper pixelados, ¿no? Se ve en lugar de verse una línea continua. Se ven los bordes. Y eso de por sí se ve ya cuando estás jugando en la Switch, ¿no? Cuando la tienes aquí en la mano. Cuando lo pasas en la televisión se ve muchísimo más y sí distrae bastante. Sí distrae muchísimo. Es algo que me saca mucho, por ejemplo, de la experiencia en Arceus. Me saca completamente esas líneas. Pero bueno, vamos a verlo. Supongo que es lo mismo de... Ah, pues mira, soy un estudiante. Mira, qué bien. Voy a volver al colegio. Algo que nunca quise en la vida. Tienes tu casita, ¿no? Como en... Como en Encanto. Ahí está. Tienes tu casita mágica. Eso está bastante bien. Las flores están hechas de una textura increíblemente rara. Yo no sé cómo son las flores en España. Pero aquí parecen flores hechas de cristal. Ok, vamos poco a poco. Están las nuevas centros Pokémon que parecen como gasolineras. O como tiendas de comida rápida, ¿no? Parecen subways. Pero rojos. Más o menos. Más o menos así. Aquí están, supongo, las escuelas que en teoría van a ser como escuelas rivales, ¿no? Están los que son naranjas y los que son uvas. Perfecto, perfecto. Pokémon Escarlata, Pokémon Púrpura. Ahí vemos esto. Los profesores, ¿por qué son tan guapos? ¿Alguien me lo puede explicar? Mira eso. O sea, son seres humanos perfectos. Mira ese señor. Mira ese hombre. Está genéticamente hecho para ser un sex símbolo. Así como Shu. ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos está pasando? Y luego la señora también. O sea, es la cúspide de la belleza humana. Pero tienes como lo que vimos de los legendarios, ¿no? Uno era como mucho más lleno de plumas, salvaje. También tenía su llanta en el pecho, pero se veía un poco más como bárbaro. Y el otro se veía más como tecnológico, ¿no? Tenía turbinas y todo. Y este señor está así peinado hacia atrás. Tiene su... Esta... Pechera. No sé qué rayos está vistiendo. Pero que se parece mucho al legendario, ¿no? Vemos como esa... Ese parecido entre estos... No sé si sabemos... Supongo que son los profesores, ¿no? Álbora. O bueno, Álbora. No sé cómo se llama. Y Turo. Esprigatito es Dios. Y Nintendo lo sabe. Ahí está. Y mira, fue Coco. La Akali Falsa. No sé cómo se llama, pero... Para mí es Akali Falsa, ¿ok? Vamos poco a poco. Vamos poco a poco. ¿Este Pokémon cuál es? Es el nuevo Eevee. Es la nueva rata de la generación. Pero es la mejor rata que ha existido. Es eso. Es la mejor rata que ha existido jamás en la vida. Mira eso. Mira eso. Digo, seguramente te vas a hartar de verlo. Si es el rata de la generación. Pero... Tremendo. ¿Por qué todo es tan bonito en España? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Ah, no. Es eléctrico. Es el Pikachu de la generación, entonces. No es el rata. Es el Pikachu de la generación. Ok. Bueno, aquí vemos que puedes llevar diferentes atuendos. Eso ya lo sabemos. Ya... A ver, hay que valorarlo. Porque sí se siente cuando... Cuando no lo tienes. Pero como lo hemos tenido desde la sexta generación. Ya lo damos por garantizado, ¿no? Que se va a poder personalizar. Me encanta el atuendo de la niña esta, ¿sabes? Que tiene como gorro de marinerito. Eso está bastante bien. Sobre todo si te vas a elegir al de agua. La mecánica esta de que los Pokémon estén regados. Si vas y les llegas por atrás, está bien. Supongo que aquí no les puedes lanzar la Poké Ball como en Arceus. Pero bueno, puedes llegarles por atrás. Está bien. Nunca está mal llegar por atrás. Aquí está Lechonk. Madre de Dios. Yo me voy a hacer Team Lechonk. A partir de este momento, en la religión analfabeta, además de es pregatito, está justo por debajo Lechonk. Lechonk. Mira eso. ¿Cómo no lo vas a amar? Mira, además es nivel 2. Lechonk. Lechonk. Me encanta. Lechonk es mi favorito. Míralo. Es que míralo. Está llorando el pobre. Ay, Dios. Vemos los diferentes biomas, ¿no? Está aquí como el prado todo normal. Las cuevas. Las cuevas se ve que espero que tienen profundidad. Que no es como en Galar, que las cuevas eran túneles y ya está. Y eso era asqueroso. Aquí, al parecer, como que sí hay niveles de altura en las cuevas, lo cual está bastante bien. Eso le trae mucho valor al juego. Las playas. Lo mismo de los congelados, pues. Lurantis. Lurantis es un Pokémon fuerte, eh. Ojo. Los gimnasios. Quiero pensar. Son como gimnasios. Y luego ya nos saltamos hacia los legendarios. Están como en una isla. Mira, este tiene patas. Patas como... Cuando pasó este pensaba que era Blaziken, pero no. Porque en lugar de plumas tiene como... No me acuerdo cómo se llama lo que tienen los reptiles ahora mismo. Y este tiene como patas más como de avión. Y aparte tiene las turbinas, ¿no? La llante en el pecho. Por alguna extraña mística y fantabulosa razón, tiene una llante en el pecho. Este igual. Es algo que no termino de entender. Están los dos viendo al horizonte. Tómame una foto como si no me diera cuenta. ¿No? Oye, está bastante bien, eh. Me gusta. Me gusta bastante los dos. Están bastante guapos. No tan guapo como esto, pero está bastante bien. Ok. Ya hay imágenes oficiales, eh. Vamos a ver. Vamos a ver esto. Ya hay imágenes oficiales. Se llama Koraidon y Miraidon. No sé si es... Mirai suena como a futuro, ¿no? Ah, bueno. Tiene sentido. Mirai, futuro. Porque se ve más futurista. Koraidon. Koraidon. No sé si será pasado en japonés. Miraidon tiene sentido. Es como un reptil del futuro. Y esto del pasado. Está bastante bien, ¿no? Está súper bien. Aquí tenemos las portadas. Oye, está... Está bonito las portadas. ¿A ustedes cuál les gusta más? ¿Les gusta más Pokémon Púrpura? ¿Les gusta más Escarlata? Eso me gustaría saberlo. Eso me gustaría... Me gustaría saberlo bastante. Smoliv. Planta normal. Y claro, es una oliva. Tiene sentido. O una oliva pequeña. Lo captan. Está bastante bien el nombre. Imágenes del juego. Imágenes del juego. Aquí tenemos a la rival. Que en teoría es Akali. Se llama Nemona. Y Mencia. Mencia le pusieron en España. Le vamos a decir Akali. ¿Están todos de acuerdo? Le vamos a decir Akali. Está Poumi. Poumi es el nuevo Pikachu de la generación. Poumi. Míralo. Miren sus patos. Miren sus patas. Alguien le puso aquí que es igual a Patamón. Es verdad. Es igual a Patamón. El Poumi. Lechonk. Team Lechonk. Team Lechonk. Es más. Me lo voy a poner de foto de perfil. A partir de hoy. Team Lechonk. No hay nadie más. No existe nada más para mí en la vida. Y los profesores. Que dice que por primera vez habrá dos profesores. Pero se me hace raro. En Unova. Y Unova más bien. Estaba la señora esa y su papá. ¿No? Pero bueno. Dos profesores. Que son Saba y Turo. Pero era. ¿Cómo era? Albora o algo así. ¿No? Está bastante bien. Me gusta. A lo largo del día estarán saliendo cosas. Pero bueno. Lechonk. Lechonk. Es lo mejor que veremos el día de hoy. En fin. Muchísimas gracias por verme acompañado en este video. Cuídense mucho. Siempre, siempre, siempre sean luces. Me felicidades con frutas y verduras. Y nos veremos. En lo que sea que nos traiga el destino. Y Larry Trip. Con LBL.